Mira, ojalá que sea importante lo que tenís que decirme, Fonseca, porque no estoy para andarme venteando aquí. Es más importante de lo que usted se imagina, don Pedro. Estoy metido en un problema. Necesito que me ayude. ¿Y qué te pasó? Me mandé de tremendo en el que contó a los jefes. Anoche le disparé a su hija. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Estaba como enseguecido porque la Catalina se iba a casar con el chavo de Anese. Así que fui y le disparé. ¿Pero quisiste matar a mi hija y felé? A ella no. Me pije. Pero me equivoqué y fallé. Pero no puede ser, hombre. No se preocupe que ella está bien. No te voy a meterte preso. Ya le dije que a ella no le pasó nada. Está sana y salva. Acaba de ir a echarme la foca a la salmonera. Agradece que no tengo la pistola aquí, ¿eh? Porque si no te sursío a balazo. Pero ¿cómo se te ocurre ir a matar a mi futuro yerno, hombre, con lo que me ha costado casar a la Catalina? Y que se la maté ahí también. Ya le dije que me equivoqué. Estoy amapentido de haberlo hecho. Y más encima tenés cara para, venga, decírmelo. Usted tiene que ayudarme. La Catalina sospecha de mí. Y me echó a la salmonera. Claro que te voy a ayudar. Voy a denunciarte a los pacos. Eso es lo que voy a hacer. No se me ponga difícil tampoco, caballero. Usted me ayuda. O yo abro los cinco. La idea es que usted hable con la Catalina y le diga que anoche estuvo conmigo. O quien me vio en algún lugar. Así nadie sospecha de mí. Yo vuelvo a la pega. Y esto se acabó. Bueno, ¿y qué pasa si no quiero? Yo hablo. ¿Y qué voy a hablar? Por ejemplo, ¿puedo decir que fue suya la idea de secuestrar a la italiana? No lo pasaste tan mal, me parece, ¿no? ¿Y eso qué importa? O usted me ayuda. O yo hablo. Y ahí sí que se le va la cresta al matrimonio. Mira cómo... Cómo soy conmigo, Fonseca. Yo que siempre te he tratado tan bien. De usted nomás he aprendido, don Pedro. Yo pensaba... que vos eras un hombre de derecho. Lo soy. Hasta cuando no me dan vuelta la espalda. ¿Qué me dice? ¿Hacemos trato? Preferiría hacer trato con el diablo. Bueno, dígame entonces... ¿Dónde estuve anoche? Se va a tomar una de estas cada ocho horas, ¿eh? Esto durante cinco días. Disculpe que venga así, doctor, pero necesito hablar con usted, urgente. Sí, enseguida estoy contigo. Espérame un segundo, por favor. Tiene que llevar a las piedras de las infecciones, ¿eh? Aquí está. Se me jode, pues. Dime, ¿te sientes mal? Me parece verte cojear. No, una herida, pero ya estoy bien. ¿Qué quieres que la realicemos? No, no, si no es por mí, ¿qué vine, doctor? Yo quiero saber... de una vez por todas, ¿qué es lo que tiene mi papá? Ah, bueno, como te expliqué, tu papá está muy mal. No hay que llevarle la cuenta, no puede pasar malos ratos. No sé si ya lo sé. Si eso lo tengo clarito, ya. Yo necesito, doctor, un diagnóstico médico, ¿sabes? No es que desconfíe usted, pero... yo encuentro muy raro que el chamorro se haya puesto tan delicado a la noche o a la mañana. Sabes que yo soy un gran amigo de tu padre, Catalina, y que me preocupa... me preocupa mucho su salud. ¿Y yo soy su hija? Por eso quiero saber qué es lo que tiene, concretamente qué es lo que tiene. Tu padre tiene... anginas de pecho, eso significa una contracción de las arterias coronarias que se producen cuando alguien sufre una emoción muy fuerte, ¿me entiende? Él nunca había tenido una cuestión así, doctor. Bueno, esas cosas no se pueden prever. Por eso hay que cuidarlo, tenemos que evitar de... ¿Quieres tomar asiento? Tenemos que evitar de todos modos que él sufra alguna emoción fuerte, porque eso sería terrible. Podría derivar en un infarto, podría. ¿Y tiene tratamiento eso? Ah, claro que sí, estamos justamente en eso. Ya le hice todo el examen de correspondiente, lo estoy medicando ahora, pero como te insisto, él tiene que estar tranquilo, sin sobresalto. O sea, ¿se va a mejorar luego? Y yo espero que sí, pero en eso tenemos que colaborar todos. Catalina, en pocas palabras, se trata de... se trata de no llevarle la contra, ¿no? Por lo menos mientras no estemos seguros que... que se está mejorando. ¡Eh! ¡H! Oye, así que la Tato se decidió, compadre. No había por dónde perderse, viejito. Sí, por seguro, si yo te la dejé en bandeja, po. Oye, no hay ni tantos, igual vos quedaste bien parado. La Pascuala está harto, rica. Oye, con la Pascuala recién ahora está empezando a pasar algo. Todavía no estamos pololeando en la firme, ¿eh? Así que ahora los tres estamos aminados. ¿Se acuerdan, Náte? Cuando estábamos los tres achacados, como nos cambia la vida. Oye, ¿por qué no armamos un carrete los seis? Nos tomamos un copetito y después cada uno se va en su bola, ¿cachai? Yo con la Tato me he tenido que ir tranquilo con las piedras. ¿Y a ustedes atinar mucho allá en la capital? ¡Uf! Igual que tú acá, bussanto. Claro. ¿Yo? Ay, no me vaya a decir que nunca. Ah, no, sí, claro. Sí. ¿De cachai la cantidad de minas que deben haber pasado por el camarote de este compadre? Ojalá yo tuviera un barco así. Debe ser bacano, ¿no, amigo mío? No, no, no me quejo. Yo con la Pascualita ya me veo en alta mar. El puro movimiento del agua nos pondría en onda, compadre. Sueña nomás, compadre. Hay que ser un marino experimentado como este, compadre. Vas a ir a aprovechar las mareas. ¿O no, mi viejo perro? ¿Por qué no nos vamos mejor? Ya, compadre, miñido, ¿lo cachai? Yo sé que esto es difícil, Fernanda, pero tenemos que hacerlo. Francamente, todavía no entiendo qué es lo que quieres, Andrés. Bueno, yo saqué las cuentas de lo que puso cada uno en la construcción de la casa. ¿Para qué? Ya te dije. Yo no me siento cómodo viviendo aquí. Y lo quieras tú o no, esta casa nos pertenece a los dos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a devolver mi parte del terreno o de la casa? No, no. Pienso comprar tu parte y devolvértela. ¿Qué? ¿Tú te volviste loco? Me parece que eso es lo más justo, ¿no? A mí no, fíjate. Nunca pensé que llegarías a decirme una cosa así, Andrés. ¿Pero por qué te enojas? Mira, ¿sabes qué más? Voy a hacer algo mucho mejor. Te regalo mi parte. ¿Cómo? Te la regalo. A mí ya no me interesa. Puedes quedarte con todo y no me debes nada. ¡Fernanda! ¿Qué quieres, caballero? La señorita grandota anda en el trabajo. ¿Te vine a ver a ti, Tato? ¿A mí? No, me encanaco. Le será hoy al mire que yo soy mandadita. ¡Acerpa los escobazos! Tranquila, niña, si no te voy a hacer nada. Te traje esto. Toma. No, no, no puedo, caballero. ¿Y por qué no? Porque no estoy en el cumpleaños. Bueno, es un regalo de cumpleaños atrasado. Toma. Ábrelo. ¿Te va a gustar? Zapato. Uy, ojalá que esto no me hagan ampuda. Mire que yo tengo el pie acostumbrado a los poros que es la morro nomás. Bueno, si te quedan grandes me los pasás y yo te los cambio. No, no, si me van a quedar bien. Son igualitos a uno que tiene la señorita con ojitos claros. ¿Y Tato? ¿Te gustaron? Gracias, caballero. Estás lindo. Fugero, ¿sala veo, Rosita? ¿Qué anda a pensionar? No, si yo estoy bien. Es que me he adelgazado un poco con este ejercero que una tiene cuando se casa, ¿ves? Claro. Si a una le cambia la vida con el machimorio. Pero para mí que lo suyo es otra cosa. Como que la veo así medio mal alimentar, ¿ves? Se me nota mucho. Sí, se le nota. Es que... Como tengo mucho que hacer a veces no... O sea, no tengo tiempo de comer, ¿ves? Y ahora estoy muerta de hambre. Pero, Rosita, sírgase alguna cosita. No quiere una zanahoria y yo le invito. ¿En serio? Ya, que tome, mire. Están tiernecitas y están lavaditas. Muchas gracias. No sabe cuánto se lo agradezco pero sabe, no se lo diga. No, no se preocupe. Oiga. A usted parece que la hubieran tenido amarrada. ¿No va a llevar los chacucitos? A ver. Ando buscando un pedazo de zapallo grande, grande y colorado porque quiero hacer una cazuela. ¡Ay, qué rico una cazuela! Pero mire, mire. El zapallo camote que le tengo está especial para usted, Rosita. Y esto le hace engordar la pierna. Pero que sabe una cosa que justo ahora se me acabó la plata, ¿ve? ¿Usted me lo dejaría fiado? No se preocupe, yo se lo anoto. Ya, tome. Llévelo nomás. Muchas gracias. Ya. Oiga. ¿Usted ha sabido algo del Julio? Por ahí lo he visto, Julio. Medio triste y apensionado lo he visto. Le voy a decir que usted preguntó por él. No, no le diga nada. No le diga nada. Yo ahora voy a prepararle el almuerzo. ¿No ve que a Ernesto le gustan las cosas a su hora? Claro. ¿Qué sabe, pues? Sí. Ya, pues. Te duele. Ya. Gracias por la zanahoria. Ya, vaya nomás, Rosita. Y cuídese, pues. Y coma. Qué bueno que viniste, mi hijita. ¿Y cómo estamos? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Supo que anoche un infeliz te disparó. Yo estoy bien, así que no te preocupes, chamor. ¿Te he tomado todos los remedios? Las navetas se lo llevan metiéndome pastillas nomás a cada rato. ¿Y estáis cojeando por el disparo? Sí, pero estoy bien si fue una lesera nomás. ¿Y estáis segura que no hay nada? Yo estoy bien, chamorro. Vine porque quería avisarte que he despedido a Lumberto. ¿A Fonseca? ¿Y por qué? Sospecho que él tuvo la culpa de lo que pasó. Pero no quiero que te preocupes. Cuando estés bien de salud yo te voy a contar todo lo que pasó. No, no, no. Dime al tiro nomás. ¿Tú crees que Fonseca te disparó? Eso es lo que creo. Anoche Fonseca estaba en Castro. Yo lo vi. ¿En Castro? ¿Y quién andaba siendo usted en Castro? Yo no tengo nada que ver con lo que pasó. Anoche andaba en Castro. Hay gente que me vio. ¿Y la Catalina sabe eso? ¿Lo tendrá que llegar a saber? En todo caso a mí no me puede llegar a echar. Yo no soy nada un aparecido aquí. Yo tengo la impresión que ese balazo no iba dirigido hacia ella sino que hacia mí. ¿Y usted ha hecho algo como para que alguien quiera echárselo? No. No, no, no. No, pero... Pero no es la primera vez que alguien trata de perjudicarme. Yo no tengo nada que ver con las cosas que le han pasado a usted. Eso. Métanselo bien en la cabeza a usted y a Catalina. Mira, yo pienso que uno es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Si tú tienes una buena coartada no tienes de qué preocuparte. No puede ser que a uno lo traten como a un delincuente. Lo que pasó, Fonseca, es muy grave. A esta hora Catalina podría estar muerta. ¡Usted podría estar muerto! ¿No dice que la bala era para usted? Como sea, hay alguien en una parte que por alguna razón quiere deshacerse de mí o de la Catalina. Y creo que es mejor descubrirlo. Es que... me sentí medio mal y... y le pedí al Cereza que me llevara al hospital como... como el Pancho estaba de turno. ¿Y dónde vio al Humberto? Ahí, pues, en el hospital andaba con un amigo que se sentía mal. ¿Le puedes preguntar al Pancho Correa? ¿Sí quiere? ¿Estás seguro, oiga? ¿Cómo no voy a estar seguro? Voy a... puedo estar enfermo, pero no estoy ciego. ¿Qué es lo que sea? Bueno, la próxima es que te sentáis mal, chamorro. Quiero que me avicieras a mí, ¿entendiste? ¿Por qué no llamaste a la Berta? Bueno, ¿para qué voy a llamar un cagüín por esta, a la Cereza? Pues ahí lo alarás que aquí es la Berta. Igual, pero... Bueno, ya. Mijita, ¿por qué no me traes una cajita que hay ahí en el primer cajón del clóset? Por favor. Sí, sí, esa, esa. ¿Y de dónde sacaste esta cuestión, chavorra? Claro. Harto tuve que esperar para esto, pero... al fin llegó el momento. ¿Y esto? Era... de tu mamá. Yo se lo regalé cuando nos pusimos de novio. Y ella... siempre decía que te lo iba a dar cuando... cuando vos te casás, eh. Por eso que estaba guardado, eh. No sé si yo no. Me tengo que ir ahora, sí. Hola, Carlos. Qué bueno que llegaste. Como no está la Catalina, necesito que me vayó a buscar esos registros donde está toda la información de lo que se gastó en alimento el año pasado. Sí, claro, un chavo no. Oye, oye, eh... ¿Te pasa algo conmigo? ¿Tiene algún problema? No, Martínez, esa es la idea suya. Oiga, ¿y la Catalina dónde está? No sé, salió. ¿Supiste lo que pasó anoche en las balsas? Sí, sí, supí. Por suerte, no fue nada grave. Casi la matan, hombre. Y pensar que ese desgraciado anda suelto por ahí, eh. ¿Tú tienes alguna sospecha de quién pudo haber sido? No. Yo creo que son ladrones de salmón. Y si es así, los vamos a pillar ligirito. Si sabes algo, tienes que decírmelo. ¿Y qué va a hacer usted, don Martín? A ese gallo hay que pagarle con la misma moneda. Si yo lo pillo, yo mismo le pego un tiro. ¿Qué vas a te ocurrir de estar loco? ¿Quieres convertir a este pueblo en un pueblo sin ley? Hay que dejar que la justicia haga su trabajo, hombre. La ley no sirve de mucho aquí, oiga. ¿Sabe qué? La cosa es bien clara. Si alguien se atreve a hacerle daño a la Catalina, yo lo mato. Ahora entremos a ver esos registros. Katia, qué bueno que hayas venido. Mira, este es mi taller. Qué bacán, compadre. No sabía que te gustaban los cuadros. ¿Tú los pintás? Sí. Lo que pasa es que yo, aparte de ser abogado, también soy pintor. Eso sí, no mucha gente lo sabe. ¿Y por qué tanto misterio? Bueno, tú sabes cómo es mi familia y a mi papá no le gustan esas cosas, así que prefiero guardar el secreto. Ah, sí. Te comprendo perfectamente, compadre. Porque cuesta bien que los viejos le cachen como la movida a uno. Yo soy DJ, tú soy, ¿eh? Y mis viejos como que no pescan, les da lo mismo. Es que es difícil que ellos entiendan como la movida artística y más la movida alternativa que es la que le interesa a uno. Sí, qué bueno que me entiendas. Así puedes guardarme el secreto. De más, asco. Oye, ¿y qué me queréis proponer? No me digáis que querés que te mueva los cuadros. No, no, yo quería preguntarte si estabas dispuesta a que yo te pintara. ¿Dónde modelo? Sí. Yo tengo un proyecto que consiste en pintar a distintas mujeres. Podría pagarte por horas. ¿Tengo que posar? Sí, eso. Posar, nada más. ¿Ya hago igual? Sí. Vale, bueno, ando. Mira, acá está el baño para que se separe. ¿Me tengo que preparar? Sí, te tienes que sacar la ropa. Es que yo pinto desnudo. Supe que me había ido a ver al mercado. No te andí fenteando, Tato, ¿eh? ¿Qué me queríais decir? Nada, quería saludarla, nomás, pues como ahora no nos vemos nunca, pues, oiga. Mire lo que me regalaron. ¿Y esos zapatos, Tato? ¿De dónde los sacaste? No, Miguel, que te los regaló la señorita Fernanda. No, no, si lo que me regaló ella me saca la ampolla. Estos me quedan blandidos y además corren fuerte. No te los habrá dado el cabro ese que te anda haciendo la guardia, oye. Mire que esos regalos no son na' gratia. No, no, si no me los regaló na' el Nacho, eh. ¿Y de dónde los sacaste entonces? Me los regaló el caballero bajito, el peladito ese que anda con el carro amarillo. El sinvergüez, el Rubén. Bien simpático, fíjese. Me dijo que era un regalo atrasado, pues. ¿Un regalo atrasado? ¡Sácate al tiro los zapatos! Pero esos son míos, pues. ¡Sácatelos al tiro! Te digo, ven pa' acá. No debía ya haber aceptado, Tato. Ya va a haber ese tal por cual lo que voy a hacer con sus zapatos. ¿Querés que me empeló delante tuyo? Sí, pues, ¿eso qué tiene de mano? ¿Cómo que tiene? ¿Quién crees que soy yo, compadre? Katia, yo soy pintor y esto lo hago profesionalmente. Pensé que me habías entendido. ¿Te equivocaste conmigo? Esa chida es más vieja que mi abuelita. Yo no me saco la ropa delante de nadie y más encima me quería ingrumpir con un punto de plata. ¡Chao! Katia, yo lo único que quiero es que poses para mí. Eso no tiene nada de malo. Lo he hecho muchas veces. Conmigo, no. ¿Sabes qué? Me apestaste. ¡Chao! Katia, Katia. ¿Qué quieres? Hablar contigo. ¿De qué? Sobre Marco. ¿Te parece? No, no me parece. No quiero ningún escándalo en mi casa, Fernanda. No te voy a hacer ningún escándalo. Vengo pacíficamente a decirte que dejes amar con paz. Ay, pobrecito. No puede venir él solito a decírmelo. Él no sabe que estoy aquí. Ah, o sea que tú quieres que yo te despeje el camino. Que yo lo deje así a ti te queda libre. Eso. No, no. Porque no puedes negar que te gusta, Fernanda. Tú te vas a casar con su papá, ¿no? Ah, sí, pero eso a ti no te importa. Claro que no importa. Estás haciendo sufrir mucho a Marco. ¿Sí? Mira qué sorpresa. No es lo que él me dice precisamente cuando estamos juntos. Él no se merece lo que tú le estás haciendo. Bueno, eso lo decido yo, Fernanda. Ahora sal de mi casa. Tarde o temprano se va a saber todo en Margarita. Ya, ya, ya. Deberías tener un poco de dinero. ¡Sal de mi casa! Hola. Me arranqué el local para venir a verte. Tenía ganas de verte. También me acordaba mucho de ti. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿No puedo? No, lo que pasa es que no todos los días a alguien se acuerden de mí. ¿Y tu pololo? No, eso es frikio. ¿Qué lata? ¿Qué es eso? Esto es incienso. Te lo traje especialmente porque caché que en este lugar no había muy buena onda porque esto purifica el ambiente. Hemos tenido unos cuantos problemas. Con eso no había podido trabajar en buena. Gracias. Bueno, me tengo que ir porque dejé cerrado el local y si Cacha mi socio se va a enojar conmigo. Oye, ¿te gustaría salir en la noche conmigo? Total. Chavo, vas a buscarme el local y antes no tomamos algo antes de perdernos por ahí. Hecho. Chavo. Así es que se quiere hacerle generoso, oiga. Oiga, ¿cómo se le ocurre tirarme un zapatazo? Vuelva a meterse con mi chica y hasta un fierrazo le voy a darle. ¿Y a usted qué le importa? Oiga, yo tengo el derecho de regalarle lo que quiera quien quiera. Está muy equivocada. Mi chica tiene una mamá que la cuite, así es que no se vuelve a acercarse a ella y menos para regalarle leceras, ¿me oyó? Oiga, yo tengo todo el derecho o usted cree que yo me traje el cuento de la chiquilla hija del chauco. ¿Su padre, pues? No, puñora, está bueno que la corte con esa lesura. Yo sé muy bien que la tato en mi hija y usted no me va a decir si la puedo seguir viendo o no. ¿Yo? Katia, necesito hablar contigo. Filo compadre, no lo dejo. Quiero pedirte disculpas por lo que pasó en mi taller. Parece que no me supe explicar. No, se me dio clarito. Tú querías pagarme porque me empelotara delante tuyo. No, Katia, tú no me entendiste bien, yo no quería ofenderte. O sea, igual yo no tengo ni un rollo contigo, pero Filo compadre. Lo que pasa es que tú tienes un tipo de físico que a mí me sirve mucho para mi proyecto. Tienes un cuerpo muy bonito y una cara muy expresiva. Por eso te invito a mi taller, pero no para nada más. Bien. Bueno. En todo caso, te voy a pedir que no lo comentes con nadie. No. No, no te asustes. Si lo quieres hacer, te voy a estar esperando. Chao. Chao. ¿Qué pasa, Katia? Si quieres hacer, ¿qué? Nada, no, nada. ¿Y qué quería ese gallo? Nada, no te pasas el rollo. Hola, Humberto. vine a ver a Martín. Todavía no te convence que se va a casar con Catalina, ¿no? Eso está por verse. ¿Tú sabes dónde está? Por ahí. ¿Por qué no vamos primero a la bodega? ¿No hacemos un poco de cariño? En fin. ¡Cati! Humberto. Hace tanto tiempo que no estábamos así de cerca. Julia. Julia. ¿Qué? Usted sigue callo de pelea, compadre. A medio morir saltando, igual no va a salir con la del bandido. No, Melita, ¿no? Si salió del niñito de amor con una sonrisa pero de oreja a oreja. Así soy yo, un rey. Bueno, dame una piscolita ya que estáis aquí, ¿eh? ¿Sabes? Parece que estoy medio acostumbrando a estar encamado. No será mucho el desarrebelo que está haciendo. Se acuerdan si tiene que ir a luchar a mi bebé y lucha. Lucha, estoy mejor que nunca para que sepáis. Que venga con chivas, compadre. Acuérdense que el doctor dijo que tiene que tener cuidado, y yo no me quiero quedar sin compadre. ¿Por qué no le traigo un juguino? No estoy nada enfermo, por cerezas. Son puras chivas. Pero vos, callado el loro, esto no lo puedo decir hasta que no se case la Catalina. Los pusimos de acuerdo con el pancho. O sea que... O sea que tuve que hacerme el enfermo porque si no hasta que ahora no se casa ni maldía el nípero. Pensé que te conocías, chamorro. Pero veo que mientras más viejo, más sinvergüenza. Así que haciéndote el enfermo, ¿ah? Te hice una pregunta, Yula. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a hablar contigo, Martín. Siempre y cuando no le moleste a tu jefe. Perdón. Debería decir tu novia, ¿no es cierto? Si venís a molestar, ya sabéis lo que te puede pasar a mamá. No, por favor, no pelees, no pelees. Martín, ¿estás seguro que te quieres casar con esta especie de energúmeno? ¡No, no, no! ¡Ven, no! ¡Fue la cantidad, tranquilo! A vos te espero en mi oficina. Chavo, Pedro, contéstame. ¿Cómo es eso de que haciéndote el enfermo, ah? ¿Cómo te le ocurre que el compadre se va a estar haciendo el enfermo? Mira, no sacáis nada con guardarle la espalda, cereza, ya acordes. Esa costumbre tuya de andar escuchando detrás de las puertas. Yo sabía, yo sabía que esto era mentira. Mira, no te metáis en lo que no te importa. Ya, te juiste. No pienso irme de aquí hasta que no me diga todo lo que está pasando. Bueno, está bien. Te lo voy a contar. Cereza, déjanos solos. Ya, pues, lárgala. Y pobre de vos que me andí embolinando la perdida, porque yo quiero saber toda la verdad, Pedro. El chamorro dice que te vio en un hospital de Castro. Así que supongo que será verdad. ¿Qué va a pasar conmigo entonces? Nada. Podéis volver a tu trabajo. ¿Y lo de la denuncia? La denuncia ya está hecha. De eso se encargan la policía. Yo creo que te van a llamar a declararse. ¿Y si no me creen? Si vos no disparaste, ¿de qué te preocupáis? Tú sabes cómo son esos gallos. Te pescan y después no te sueltan. Yo no sé nada de eso, Humberto. ¿Ahora querés volver a trabajar? No te hagas disculpas. ¿Con quién? Conmigo. Agradece que todavía tenés trabajo. Primera vez que hablo con él. No me dio esa impresión. Martín, no seas paranoico. Yo acabo de conocerlo. Me acompañó mientras te estaba esperando. Nada más. No dejes que ese tipo se te acerque. No es una buena persona. Martín, ¿no se supone que la que debería estar celosa aquí soy yo? Todo el mundo me apunta con el dedo. De la noche a la mañana me transformé en la pobre novia abandonada. Otra vez con ese tema. Ya te dije mil veces que ese matrimonio se va a deshacer en cualquier momento. Martín. Martín, te he hecho tanto de menos. Ya no soporto esta tontera. Además, me carga que todo el mundo piense que me dejaste por esa amargada. No es ninguna amargada. ¿La estás defendiendo? No, no, no la estoy defendiendo, pero ahora que he estado más cerca de ella me doy cuenta que es una buena persona. Cuidado, Martín. Cuidado, ¿por qué? Tú sabes muy bien por qué. No me queda otra propuesta. ¿Cómo no lo entendí? Tenía que hacerlo porque si no la Catalina no se iba a casar nunca y yo tengo que cumplirle la promesa a Isabel. ¿Y no te da vergüenza, Chamorro? Nos tenía ya todos con el alma en un hilo, hombre, por Dios. Sí, 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 sí. Al principio cuando recién me enteré de la noticia lo que me pasó fue en serio, sí. No, sí, casi me muero de la impresión. Pero grave no está. Ese es el problema, Pocha Morro. Bueno, debería ponerte contenta en lugar de agarrarla conmigo. ¿No te das cuenta que vaya a ser que el agí color se case engañada? De alguna manera tenía que sacarle el sí a sacarla por fiar. Yo tenía que cumplir mi palabra. Vos estáis mal de la cabeza, Chamorro. Mira, estoy que voy y le cuento todo al agí color para que no haga ninguna lecera. Es así que no. Vos no vayas a abrir el tarro. No. Mira, tú no me mandáis a mí, Pedro, y yo creo que el agí color se case enamorada no por darle el gusto a un viejo mañoso mentiroso que se hace el enfermo más encima. Ay, tú que me ha costado conseguir que la Catalina esté a punto de casarse, así que vos no te vayas a ir de lengua. Ah, así, ah. ¿Y qué es lo que me va a pasar, ah? Te olvidáis de mí. ¿Me entendí? Te olvidáis de mí para siempre. ¡Papá! 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 Sírvame otro tecito, por favor. permiso. Oiga, Rubén. No, no es por ser metido. ¿Usted tiene algún problema con la asunción? Sí. Hace tiempo. ¿Qué pasa aquí? Nadie me puede sacar de la cabeza que la tato es mi hija. ¿Estás seguro, riñón? Te juro, pañón. ¿Pero y por qué la asunción dice que la tato es hija del chauco? La tato es gancho. ¿No me va a decir que usted todavía cree en el viejito más fuera? No, pero no me gusta dudar de lo que dice la gente y menos de la asunción. Lo que pasa es que hace tiempo extra yo tuve una romance con la asunción. Bueno, tuvimos un tiempo juntos y por esas cosas que pasan nos dejamos de ver un tiempo. Y bueno, ahí yo me enteré que ella había tenido una hija y esa niñita es la tato. Bueno, pero ¿cómo está tan seguro de que es hija de usted? ¿Cómo lo sabe, poña? Sí, pero ¿por qué la asunción dice que no es nada hija de usted? Lo que pasa es que ella está resentida conmigo. Yo me porté muy mal con ella. Sí. La historia que tenía guardada me lleva me lleva a la delantera por año entonces, ¿no? No sé si es delantera o punto en contra, Narciso. Lo que pasa es que cuando uno es cabro esto hace pura lecera, no más. Por eso dan ganas que el tiempo pudiera volver a traer y poder arreglar todas las cosas que uno ha hecho. ¿No le parece? Lástima que no se pueda. Salud. ¿Y te pidió que posara ahí desnuda? Me dio ene rabia, comadre. ¿Pero por qué? Si es una artista de verdad, no tenía pa' qué pararle el carro. Es que me dio mala espina porque me dijeran que me sacara la ropa así ahí. No sé, no encontré su dicado. Comadre, ese gallo es un artista igual que tú. No tenía pa' qué echarle la foca. ¿Y tú qué hubieras hecho? Patinar, po. Si más encima te está apagando. Yo he pasado pa' eres, pintores. ¿Y qué se siente? La raja, po, gaya. Si el cuerpo es lo más lindo que hay, ¿cachai? No tiene nada de malo. El cuerpo es energía. Sí, pero tú sabes cómo yo soy pa' esas cuestiones, pues. Igual me dijo que si me decidía fuera a hablar con él. ¿Sabés qué? No podí ser tan cartucha. ¿Y qué hago entonces? Dile que sí, Katia. libérate de tus trancas. Háblale. ¿Qué fue lo que pasó? El chamorro se volvió loco, loco de remate. Ya, pero cuéntame, pues Berta, ¿por qué se pelearon una hora? No puedo. Me tiene amenazada. ¿Amenazada? ¿A ti? Oye, pero si tú no soy una empleada cualquiera, Berta. Lo conocí tantísimo años al chamorro y además harta yayita que le sabía el guata. Pero yo no le puedo andar sacando la cosa fea en cara, Puglady. Tú sabías que yo no soy así. Pero es que si no siempre te van a andar basureando, pues Berta. Tú tenés que marcar tu territorio, ¿me entendí? Mira, y si el chamorro te viene con alguna amenaza, tú le pegás y un solo grito, po. Ah. Ya, Bertita. Cuéntame, ¿por qué te estaba gritoneando? Sí, ya te dije que no te puedo decir nada, o me tiene amenazada. Pucha, que de ese grave la cuestión, ¿ah? Harto grave, po. Esta vez el chamorro dice que se sacó los zapatos. Hola. Hola, afirmen los santos que llegó la chamorro chica. Ya, sabés que calle te manda una nota confrontacional, ¿cachai? Tomás, sabés que necesito dar un cachito contigo. Estamos trabajando. Mira, sabés que es súper cortito, préstame un cachito, ¿ya? Voy por el tiro, Fernanda. No te demores mucho, ¿ya? ¿No crees que deberías prohibir que esa niñita entrara a esta iglesia? A ti parece que lo que te molesta es que venga a hablar con Tomás. Ay, Fernanda, por favor, lo mío con Tomás terminó hace mucho tiempo. Entonces, relájate. Te he echado tanto de menos, me he sentido tan sola. ¿No suponía que tú estás enamorada de Martín Echauer? Ay, sí, pero él ya no quiere nada conmigo. Yo pensé que lo de ustedes dos era algo serio. Sí, yo también, pero lo he pasado pésimo. Ya, ya, pero sabés que no vine a hablar de Martín contigo, sabés que yo quería saber si tú todavía me querís y querés que volvamos. ¿Qué me estás diciendo? Te estoy proponiendo que volváis conmigo. ¿Tú te volviste loca? ¿Me estás tomando el pelo? Te estoy hablando lo más, ¿en serio qué hay? Sí, 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 claro. Perdona, pero yo no puedo perder el tiempo contigo, tengo que trabajar. ¿Estás enamorada otra mina? ¿Eso es lo que pasa? Sí, hasta la vista, baby. Pero Tomás, te estoy pensando acá. ¿Qué le pasó? Pasé una rabia con mi coñita. Pucha, si quieres yo me voy. No, 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 por favor, no se vaya, un momentito, un momentito, un momentito. Ya, ya pasó, ¿eh? De puro verla a usted se me olvidan todos los malos ratos Ay, qué bueno, Pedro, porque usted no sabe el miedo que me da pensar que le puede pasar algo en su corazoncito. No, cuando me sacan los choros del canasto no me reconozco ni yo mismo con mi coñita. Entonces voy a tener más cuidado de ahora en adelante. Pero con usted no me podría enojar. Ay, no le creo. No, 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 lo único que no le podría perdonar es si usted me engaña, ¿eh? Pero lo demás se lo perdono todo, todo. Qué bueno saberlo, Pedro. Sí, porque usted es la cosita más importante de mi vida y lo único que quiero yo es casarme con usted y yo tengo casi, casi todo listo porque ahora sí que vamos a hacer las cosas como Dios manda. no vamos a hacer una ceremonia así a tontas y a locas. Así que vaya buscando sus padrinos porque yo ya tengo los míos. ¿Quiénes son? La Catalina y mi hijito Marco. Bueno, con la Catalina todavía no ha hablado pero con la negra ya ve y que aceptó feliz de la vida. ¿Ah, sí? Sí, ¿sabe una cosa? Parece que ya no se opone a que nosotros nos casemos. Qué bueno que viniste. Me porté como una pendeja compadre. Venía a pedirte disculpas la hora. No, no, no te preocupes yo te entiendo perfectamente. Seguramente tú estáis pensando que yo soy una cartucha pero pero no hay que ver compadre, no. Es que como no te cacho bien me fui en eso. Yo te entiendo. Igual no hay llegar y empelotarse delante de cualquier persona. Aunque yo no tengo rollos con el cuerpo porque el cuerpo es energía. Sí, claro. ¿Todavía quieres que pose para ti? Sí. Si tú no quieres no importa. Yo no me voy a enojar contigo. Quiero hacerlo compadre. Ya, entonces cosa de que vengas y te hago un par de fotos y listo. Ya, buena onda. ¿Podemos hacerlo mañana? Nada más que sí. ¿Has pensado en hablar con tu papá? Todavía no. Catalina, esto se me está haciendo insostenible. Yo puedo hablar con él. No, no, mi papá no puede saber la verdad. Él está mal. Bueno, pero será tan grave como para no poder decírselo. Yo hablé con el doctor. Mi papá tiene un problema al corazón, Echauron. Una noticia así podría matarlo. Pero entonces ¿qué diablos vamos a hacer? Yo, yo estuve pensando a Echauron y, y, vamos a tener que casarnos nomás. Yo no le preguntaría, pero, ¿verdad que la tatuó hija del Álvaro Grande? Por la Katia llegamos unos días nomás, pero, ¿y por qué pregunta? Porque, porque, chiquito, no quiero que después esté sufriendo por ella. Va a empezar de nuevo, mamita. Lo que pasa es que yo la vi saliendo de la casa en marco chamorro. Bueno, chamorro, Echauron y yo tomamos una decisión. Nos vamos a casar esta misma tarde. Total, no hay para qué seguir esperando. Ay, ay, virgencita santa, perdóname por lo que voy a hacer, pero no voy a hacer nada malo. Creo. Qué bueno que te pillo, supe que te habías ofrecido para ser el padrino de mi matrimonio, mamita. Yo no me ofrecí, él me lo pidió. Ah, ¿no? ¿Tú crees que yo soy imbécil? ¿Tú crees que no me doy cuenta que lo haces para humillarme? ¿Qué quieres? ¿Hacer un escándalo en la calle? No, tú no vas a ser el padrino de mi matrimonio y punto. Si don Néstor se entera que tú le andás mandando carta a la Rosita, las va a ganar contra ti, contra ella. Por eso se lo está pidiendo a usted, poñora, porque es la única persona que puedo confiar. Ah, pues ayúdeme, pues. Martín ni siquiera me invito. Yo voy a perdonarme, pero la verdad es que yo no encuentro prudente que tú te aparezcas en estas circunstancias. Por supuesto que me voy a perecer, me invita. Quiero ver cómo diablo Martín se sale de todo esto. Es que se casa la señorita Catalina. ¿Sí? ¿Hoy? Mira que si salgo para afuera soy capaz de dejarla grande, ¿sabí? Mira, no se te ocurra hacer alguna lecera porque que ahí sigas con un padre le doy un patatú y para lacharle al tiro. ¡Que se muera! Me da lo mismo que se muera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!